En dependencias del regimiento Úsares de Angol, militares, autoridades e invitados fueron partícipes de una ceremonia de conmemoración y celebración de la independencia nacional de nuestro país. Hoy celebramos 199 años de la gesta heroica de Maipú, donde se selló la independencia nacional y donde uno de nuestros patronímicos, que es el coronel Santiago Huera Zavaria, perdió la vida en busca de esta independencia. Para nosotros es tremendamente importante, debido a que este regimiento fundacional de la patria lleva la tradición de la caballería inserta en todas sus labores diarias. El gobernador provincial de Mayeco se refiere a esta ceremonia. Hemos respondido a una invitación del ejército para acompañarlo en este hermoso día de celebración del 5 de abril. Dentro de los pasajes de nuestra historia, como nación, como república, digamos, hoy día es una fecha sumamente importante, en que se ocurrió un hecho decisivo y definitivo para la instalación de nuestra república independiente. La ceremonia estuvo marcada por los ascensos de algunos funcionarios militares, además de un desfile donde se presentaron militares especialistas en montañas, caballería blindada y soldados concriptos de la unidad. El gobernador provincial de Mayeco